...reforma política y no habrá condiciones para crecer económicamente y sin una propuesta de ese índole en el presente periodo de sesiones existe el riesgo de una regresión democrática que haga intrascendente al resto de las reformas, consideró el líder de los cinco estados del PAN Luis Alberto Villarreal, a su parecer la postura de que la reforma política electoral no tendría que ser prioritaria y similar a la que resistía a dar representación o representación a la oposición en el Congreso o la que pretendía impedir la autonomía y civilización del Instituto Federal Electoral sin reformas políticas electorales que vivíamos viviendo a la sombra del presidencialismo autoritario y adquirió en un comunicado el legislador del Partido Acción Nacional los proyectos legislativos de esa índole y eso tienen la finalidad de transitar de una democracia electoral a una representativa y participativa donde los ciudadanos involucren en la toma de decisiones recordó que el martes pasado el partido presentó una propuesta de reforma político-electoral que plantea la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los organismos locales en la materia propone también la reelección legislativa y municipal gobiernos de coalición, ratificación de gabinete, segunda vuelta electoral además de autonomía del Ministerio Público y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Poneval, una vez presentada la iniciativa está en curso la negociación con otras fuerzas políticas para aprobarla en este periodo ordinario de sesiones pues opinó que de poco servirán reformas económicas en el futuro y mantenemos una estructura política del pasado Villarreal García destacó que el Partido Blanco Azul ha dado una lucha sin regua para democratizar a México desde los municipios, los estados, los congresos, los medios, las clases y las calles porque creemos que los ciudadanos libres pueden decidir para el rumbo de México Por eso es tan importante que una reforma agendaria sea promotora del crecimiento, de la inversión y del empleo y eso es lo que estamos insistiendo con una claridad de que nosotros estamos comprometidos vamos, estamos viendo cómo sí podemos hacer un esfuerzo adicional para darle más recursos al Estado mexicano pero en la misma medida también estamos pidiendo que haga un esfuerzo parecido tres niveles de gobierno porque estamos convencidos de que hay muchísimas eficiencias que hacer y muchísimas mejores emociones también que realizar entonces tiene que ir en ese mismo sentido